FLECHA Hola, buenas noches. Somos Vigizadas. Esta canción se llama FLECHA, la compuso mi hermano mayor hace 15 años y la letra es de un poeta uruguayo que se llama Richard Piñeiro. Bueno, va en homenaje a él. La Lamparita, la Lamparita es... La Lamparita, la Lamparita es... El amor, el amor es... El día, el día podría ser... La FLECHA, la FLECHA también es... La FLECHA, la FLECHA también es... MÚSICA MÚSICA El océano, el océano es mi vida, mi vida es La flecha, la flecha también 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 es La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Los días vienen hacia mí La gente que está en soledad De noche volviendo a lo que hay Para el espiento Porque nunca lo grabamos Arriba y contando historias Te veo peinarte con mujeres Creyendo que nadie te ve Empezar Es posible mejorar Hay que esperar Hasta mañana Lo que duele es aprender Quien somos No le tengas miedo Al terror Aquí Escucho acercarte hacia mí Te llevo por la oscuridad Por las calles de esta ciudad Es verdad Lo desconocido es mejor Las chispas de un treno fugaz Nada puede salir mal En los que no vuelven más Por Dios Déjame decirte que no Hay que esperar Hasta mañana Lo que duele es aprender Y nos sigla No le tengas que irá No le tengas que irá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video